Bueno, aquí os ponen tres propiedades del manejo de radicales. ¿Vale? Son tres nada más. Suma de radicales. Sí. Suma de radicales. Muy bien. Bueno, solo se pueden sumar radicales que tienen mismo radicando y mismo índice. Y os voy a introducir en una cosa que nadie os ha explicado nunca y que va a cambiar sensiblemente. Mismo radicando y mismo índice. Ah, aquí no sé. Mira, aquí tengo yo lo que no explico. A esa voy. Yo puedo operar 5 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. Pero el índice que es 5. No, el índice, si hubieras estudiado lo sabría, es el numerito que hay aquí en un radical. Vale, vale. Tápate la boquita, hija. No, no da 2. Mírame la cara y a ver cómo se te quita. Os voy a explicar el concepto de zurull. Lo único que nos distingue de los animales es la capacidad de abstraer. Abstraer. Abstraer significa asociar a una realidad una imagen. Por ejemplo, el sonido A, cuando yo lo veo... Por favor, estoy explicando, ¿vale? No, es que no me estás escuchando. ¿Qué acabo de decir? ¿Ves? Vale. El concepto de abstracción. Nosotros somos capaces de abstraer algo que no son capaces de hacer los animales. Nosotros abstraemos y asociamos el sonido A a esta imagen. Eso es abstraer, ¿vale? Entonces, yo lo que hago para hacer esto es abstraer la información. Yo aquí no veo raíz cuadrada de 2. Yo veo un zurullo. Y yo veo que aquí tengo que hacer 5 zurullos menos 3 zurullos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2 zurullos. Como un zurullo yo lo he abstraído y es raíz de 2, eso sería 2 raíz de 2. Ahora, ¿qué no se puede hacer? No. No puedo hacer 6 raíz de 2 más 4 raíz de 3. ¿Por qué no se puede sumar y descargar raíz de 3? Porque esto sería un zurullo, pero ya raíz de 3 no sería un zurullo. La raíz de 3 sería, por ejemplo, un triangulito. Y yo no puedo sumar zurullos con triangulitos. Entonces, yo puedo sumar radicales siempre que tengan la misma raíz. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, sería esto. 6 raíz de 2 menos 4 raíz de 3 más raíz de 2 más 3 raíz de 3. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues, lo ordeno zurullo con zurullo y triangulito con triangulito. Ahora, 6 zurullo más un zurullo, ¿cuánto es? 7 zurullos. ¿Cuánto es menos 4 más 3? Ah, vale. Es que yo he hecho 4 más 3 y el menos lo dejo normal. Pero es que el menos no se puede dejar normal. Eso de lo dejo normal, ¿qué quiere decir? Que el menos, como ya lo he puesto, no lo cojo. ¿Cómo que lo has puesto? No entiendo. ¿Dónde lo has puesto? 7 raíz de 2, el menos, y después tú sumas 4 más 3 y ya está el menos. ¿Y el menos? ¿Y el menos? Lo dejas ahí porque el menos ya lo he puesto. Pero, ¿dónde está? No, no, uy, no tienes ni idea de sumar entero. Vas a tener que aprender a sumar entero. Pues yo me creía que primero sumaba los 2 y después sumaba los 2 y después lo que te daba de cada uno. No, es que hay que hacer 6 raíz de 2 más raíz de 2 es 7 raíz de 2. Y ahora, ¿menos 4 raíz de 3 más 3 raíz de 3 es? ¿Qué? ¿No se puede? No, si se puede. Menos 1 raíz de 3. Porque menos 4 más 3 es menos 1. Sí, eso sí. Venga, otra cosita. Pues, ¿estoy? Aceres a más café y a la soja?